Dentro de la narrativa histórica, Ignacio Solares ha recreado pasajes y episodios significativos de algunos de los protagonistas de la Revolución Mexicana en novelas como Madero, El Otro, La Noche de Ángeles y Columbus, así como de otras etapas de la historia nacional. Ahora nos ofrece una novela reportaje sobre uno de los hombres claves en la historia política del siglo XX mexicano, Plutarco Elías Calles. La idea del libro se concretó cuando trabajaba en el Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles y en una ocasión se encontró con un par de cartas referentes a la actividad espiritista de Calles. El volumen tiene 223 páginas y está integrado por 16 capítulos cuyo hilo conductor, nos dice el autor, es el maximato. Cómo surge, cómo llega a su plenitud, cómo lo maneja Calles y finalmente cómo llega Lázaro Cárdenas y acaba con él de una forma trágica. Y para platicar de este interesante libro está con nosotros precisamente su autor, Ignacio Solares. Nacho, buenas noches. Hombre, muchas gracias Leo por la invitación. No, gracias por venir. Oye, qué personaje Plutarco Elías Calles. Verdad que es un personaje enigmático, amivalente, terrible. Ahora sí que te iba a decir de novela, pues ya la hiciste la novela. Qué curioso que hay novelas sobre casi todos los personajes de esa época e incluso anteriores. Bueno, mencionaba lo de Madero, Asángeles, Nilla, Carranza de Fernando Benítez, Porfirio Díaz, no se diga. Y de Calles no hay novela, hay estudios, hay biografías, pero no había una novela. Qué extraño, siendo un personaje central. Sí. Si no es que el personaje central en la historia de este país en el siglo XX. Así lo considero yo. Yo creo que sí, fíjate, porque Calles tiene muchos ángulos muy interesantes, pero finalmente es el hombre que creó al PRI. Es el hombre que creó al PRI y transformó el país. Sí. Creó nuestras instituciones que actualmente tenemos todavía, el Banco de México. El Banco de México. Pero es que es verdaderamente un hombre de una visión muy profética, muy visionaria, es un gran estadista. Pero es un gran estadista, pero es un hombre que también, durante el maximato, pues no pudo y se quedó con ese gusanito del poder y de gobernar, de ser el verdadero poder tras la silla, ¿no? Bueno, pero lo logró con todos los presidentes peleles que empezó poniendo al principio. Pero fíjate, fíjate qué cosa más extraña. Cuando muere Obregón, cuando es asesinado Obregón en la bombilla, obviamente asesinato en el que también interviene Calles. Calles había que Obregón. ¿Tú sí crees que Calles? Sí, sí, sí. Digo, porque tú sabes que es una controversia. Es una controversia, pero bueno, simplemente el forense, que es un documento que para mí ha sido muy valioso, que llega incluso a la embajada americana, que se lo transmite al presidente americano de aquel tiempo. El forense dice que el cadáver tenía 13 impactos de bala y León Toral había disparado únicamente 5. Sí, se dice que todos los generales que estaban ahí presentes sacaron las pistolas y se lo dio. Y el chiste de la época era, ¿quién mató a Álvaro Obregón? ¡Cállese! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Bueno, y se supone, bueno, yo lo tengo ahí muy documentado con lo del forense, pero lo que es verdaderamente genial es que todos esperan que entonces se sube a la silla, se sienta a Calles. Sí. Y en lugar de eso, en su último informe, en 29, Calles dice no, se acabó la era de los caudillos, empieza la era de las instituciones. Mira, así como hay momentos en la vida de los hombres que son cruces de caminos, de repente tú dices, bueno, ¿por qué elegí a esta mujer? ¿Por qué la encontré en tal lado? ¿Por qué de repente tal trabajo? Sí, sí, sí. Así hay momentos en la vida de los países, de los pueblos, que cambian, y los personajes son fundamentales ahí. Y entonces cuando Calles dice eso, crea algo fundamental, un nuevo tótem, que es el partido único, el PRI. Y la sucesión que consigue, o sea, el que sean renovados los personajes que le sirven al tótem, es una idea genial. Un poco lo que Vargas Llosa llamó la editadura perfecta. Claro, claro, y que duró, vaya, 70 años. 70 años, con todos los problemas que implica, porque pues sabemos que las aguas aparentemente estaban tranquilas, pero por abajo fue el partido que reprimió estudiantes, trabajadores, obreros. Pero comparado a otras naciones de Latinoamérica, la verdad es que el sistema político mexicano era bastante flexible y menos represivo que esas dictaduras que existían en otros lados, ¿no? Nomás piensa en Chile, en Argentina, en Uruguay, bueno, Brasil, no se diga Cuba. Entonces, obviamente nos dio, eso hay que reconocerlo, nos dio 70 años de paz. Y el progreso y el desarrollo personal humano solo se den la paz. Ahora, ¿quién era Plutarco Eliasca? Si lo tuvieras que resumir, digo, evidentemente ahí está tu novela, pero, ¿qué dirías? ¿Quién era Plutarco Eliasca? Yo creo que era un hombre muy inteligente, era un hombre muy visionario, era un hombre enamorado de su país, era un gran estadista. Por llevar a cabo su concepción de país, fue capaz de asesinar, de mandar fusilar sin juicio previo a montones de gentes, a muchos amigos. Seguramente lo que estamos diciendo, mandó a asesinar a Obregón, y él sabía, él tenía en mente que este país debía de salir de una guerra civil, y tenía que entrar en una nueva era. Y también es el hombre que desató la guerra religiosa más absurda que conozca este país. Es lo que te iba a decir, que era violentísimo. Con más de 90.000 muertos. La guerra cristera, claro. La guerra cristera, más de 90.000 muertos, casi el doble de los que llevamos. Sí, sí, sí. Bueno, y a la vez, ese hombre que era tan racional, tan cerrado para las cuestiones espirituales, al final de su vida, cuando regresa del exilio, se convierte al espiritismo. A ver, cuéntanos esa historia. Porque sabemos del espiritismo de Madero, que está muy documentado, ¿no? Pero el tema del espiritismo de Calles no... No era muy conocido, ¿verdad? No era muy conocido, ¿no? Fíjate que yo en la Fundación Torreblanca Calles, gracias a la invitación de la nieta Olgo Garrio, empecé a trabajar allí con las cartas, y encontré algunas cartas en que hace referencia, sobre todo a un amigo que tenía, que era un gran amigo de Calles, José María Tapia, este gobernador de Baja California, en que le agradece una y otra vez que lo haya iniciado en el espiritismo. Y yo empecé a encontrar las fechas, más o menos, de cuando lo llevaron, y él fue prácticamente a la fuerza, lo llevó José María Tapia. Y luego se hace muy amigo de Gutiérrez Tibón, el filósofo italiano que vivía entre nosotros durante mucho tiempo, y que también era muy aficionado, y que fue el que recopiló todos los documentos con notario de las sesiones espiritistas. Sí, claro, es que se tomaban como... Se tomaban... Se tomaban actas. Y la gente declaraba que era cierto lo que había visto. Bueno, entonces, en esa circunstancia, yo interesado en ese tema, me encontré de repente una carta que es una joya, que naturalmente le propusco en el libro. Dice, le dice a José María Tapia, que por las noches en su estudio ha empezado a haber fantasmas. Bueno, lo primero que pensé es qué puedo hacer con esto. Y lo primero que hice fue una obra de teatro, porque pensé qué personaje mejor se le puede aparecer a Plutarco Elias Calles que el padre pro, al que mandó fusilar en pleno centro de la ciudad, después de que su jefe de policía le dijo, no señor, no podemos fusilar al padre pro, se dice que es un santo, y Calles contesta, por eso, porque dicen que es un santo, hay que dar la lección a la iglesia. Bueno, ese era Calles. El contradictorio, el ambivalente, el que era alcohólico, él decía que era el deber de alcoholismo de su padre, y sin embargo, en su honora impuso la ley seca. Siendo gobernador. Siendo gobernador. Puso la ley seca. Impuso la ley seca, e incluso llegó un momento en que a su secretario particular le dice, no, no, la policía no se da abasto, hay que traernos al ejército, para que también nos ayude con los borrachitos que andan por ahí. Pero señor, el ejército fusila. Qué bueno que se fusile un par de borrachitos para que tiró. Qué bárbaro, no, bueno, qué personaje. Este es Plutarco Elias Calles, te lo digo así en dos pinceladas. Ahora, dime una cosa, la parte del exilio es muy interesante, porque evidentemente entra el general Cárdenas a la presidencia, lo sacan a Calles, Calles se va a San Diego, si no mal recuerdo. Así es, güey. Y si no mal recuerdo, cuando sale Calles de México, lleva bajo el brazo mi lucha de Hitler, ¿no? Ajá. Porque parece ser que en sus últimos años le entra una cosa, pues, muy pro-nazi a Calles, ¿no? Sí, le entra una cosa, fíjate, yo tengo la teoría en ese sentido, de que él se vuelve muy de derecha. Sí. Él les da gran juego a los empresarios, pone a Abelardo Rodríguez, Abelardo Rodríguez se dedicaba a abrir casas de juego en Baja California. Bueno, abre una casa de juego en el Palacio de Bellas Artes. Claro, claro. A propósito de los casinos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces él se vuelve muy de derecha. Acuérdate que en aquel tiempo, y eso hay que también verlo, estaba el fantasma del comunismo en Alemania, y para muchos que se fueron con la finta, el fantasma del comunismo era muy peligroso. De ahí viene en buena medida el conflicto con Cárdenas, porque le da miedo a Calles que una vez que Cárdenas ocupa la silla, cambia. Cárdenas antes era uno como candidato, incluso como candidato electo, pero una vez que está en la silla, se abre, casi te diría, más pro-socialista que pro-calles, que pro-prie. El concepto del PNR en aquel tiempo... Era muy de izquierda. Era muy de izquierda. Entonces... Acuérdate que cambian el artículo tercero y ponen la educación socialista, ¿no? Claro, bueno, y conocemos la historia de Cárdenas, y yo creo que ha sido un gran presidente. Pero fíjate, de Abelardo Rodríguez, a quien pone Calles para que le administre el dinero y le dé juego con todo el capital, con los empresarios, se le viene un nuevo candidato. Él dice, lo que pasa es que no comprendí esta parte de Cárdenas que la sacó ya que estaba en la silla. Lo primero que hace a la semana es cerrar el casino que estaba en Bellas Artes. Nomás así de entrada, para ir contra Abelardo Rodríguez. Bueno, entonces, ¿qué significa en todo esto? Que pues Calles efectivamente empezó a ver como una posibilidad... El que llegara el comunismo a México. El que llegara el comunismo a México. Bueno, prácticamente es lo que le da terror con Cárdenas. Prácticamente lo que él teme es que se le revierta todo lo que él ha hecho por el país, acuérdate que es un estadista, y que le impongan un nuevo régimen, y que sobre todo Cárdenas ya no se va a ir. Cárdenas se va a encontrar la manera de reelegirse, entonces... Y se refugia entonces en la derecha, pues en la rederecha, más fascista. En la derecha, más fascista, así es. Digo, leyendo... Me coquetea con eso, ¿eh? Me coquetea porque no hay tan... Igual que Vasconcelos. Igual que Vasconcelos, igual que muchos en aquella época al principio, ¿no? Acuérdate que cómo estaba Alemania. Sí. Alemania estaba... Recuperándose y... Bueno, y en la miseria más absoluta. Sí, sí, sí. Y las huelgas, y las huelgas. Claro, Alemania era un desastre, pero con el nazismo, bueno, dale idea después de que... Bueno, es que es terrible. Y yo creo que el miedo, además, empieza a notar calles que Cárdenas puede ser, otra vez, un nuevo caudillo. Oye, ya se nos acabó el tiempo. Pero qué... El libro ya está en las librerías. Uf, muy bien. Se está vendiendo bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, presúmelo. No, bueno, pues es que la editorial sacó 15 mil ejemplares y se ha vendido... Ya no hay en la editorial libros, me estaban diciendo, y lo estoy presentando en varios lugares. Estoy muy contento porque además, perdón que te lo diga, pero creo que tiene una actualidad muy significativa para los mexicanos en este momento, puesto que viene el año que entra una situación muy particular y parece que por ahí puede regresar. Ya me dijeron que la vas a ir a presentar al PRI. Ya, la voy a ir a presentar al CEN del PRI, efectivamente. Sí, 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 que bueno, en el PRI todavía hay auditorio, Plutarco, Elías Calles, así que... Bueno. Supongo que ahí la vas a presentar. Ahí la voy a presentar. Y es un momento en que los mexicanos debemos de reflexionar y leer sobre nuestra historia. Claro. Porque somos polvos de aquellos lodos. Claro. Infancia es destino y de allí nació el PRI. Pues muchas gracias, Ignacio Solares. De verdad les recomiendo mucho tu libro. Gracias, realmente. A Ignacio Solares y después de un breve corte regresamos para hablar del tema de la semana. ¿Qué decir de la última resolución de la Suprema Corte de Justicia relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo? Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.